Al llegar al final de este año queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todos los que han formado parte de nuestra organización. En este camino hemos sido testigos de la belleza, el talento y el compromiso de la juventud de nuestro país. Cada uno de ustedes ha contribuido a ser de nuestro certamen el más grande y significativo de todos. En el 2024 seguiremos celebrando la juventud, el empoderamiento y la excelencia. Nuestro compromiso con el futuro de nuestro país es más fuerte que nunca. Felices fiestas y próspero año nuevo. Juntos haremos que el próximo año sea aún más espectacular. ¡Gracias!